El pensador alemán Peter Slotardey ha recalado en España con motivo de la presentación de su obra Esferas, traducido al castellano por el también filósofo Isidoro Reguera. La por todos acogida como obra magna de este alemán de 57 años, aúna en tres volúmenes todo un corpus analítico en el que la definición del espacio vivido y vivenciado, a partir de un titánico ejercicio intelectual, abre muchos espacios de reflexión que en algunos casos habían venido siendo oscurecidos por los discursos imperantes o simplemente no considerados. A pesar del gran número de referencias traídas desde el clasicismo hasta nuestros días, nos encontramos ante una obra esencialmente creativa. ¿Dónde estamos? ¿En espacios telemáticos, en espacios mediáticos, geopolíticos, ecológicos, lingüísticos? ¿Dónde estamos? Esa es una pregunta esencial que se ha hecho siempre en la filosofía y es indispensable para, decía Kant, orientarse en materia de pensamiento, para actuar, para decidir. Hace muy pocas semanas ha aparecido en el mercado editorial español, concretamente en el de las letras castellanas, un libro muy singular, extraordinario, debido a Peter Sloterdijk, la nueva estrella, la nova de la filosofía alemana. Este texto, que pertenece a una trilogía que se llama Esferas, este primer texto, llamado Burbujas, realiza un proyecto ontológico que no es sólo el tratamiento del espacio desde el punto de vista sociológico, o arquitectónico, o político, sino desde el punto de vista ontológico. Sloterdijk es un filósofo ampliamente conocido y cercano, gracias a su participación en los medios de comunicación y a su discurso siempre original y casi siempre polémico. Aunque es autor de un gran número de ensayos, fue su monumental crítica de la razón cínica, a principios de los 80, lo que le dio esta trascendencia social, ya que fue el libro de filosofía más leído en Alemania. Ahora, la trilogía Esferas se recibe como la obra definitiva de este pensador, que no obstante había sido convenientemente traducido en España. En general, en general, un comentario en intensivo comentario como el público como el público. Y es es para un autor, una experiencia, que es de las cosas increíbles en el mundo. porque nos quedamos con todas las eroticas cosmopolíticas que nos encuentran en nuestra primera lengua. Si uno encuentra un segundo vida en otro horizonte de lengua, entonces es un reto sin fin. El pensamiento filosófico es un enorme reto para la traducción, dada la concreción y profundidad que la palabra tiene en estos textos. Esta transposición lingüística tiene en el idioma de adopción un nuevo universo. El pensamiento filosófico de la traducción de la traducción. El pensamiento es un poco de hecho. Es decir, la traducción es un gran álbum de los extranjeros que la traducción es un gran álbum de los extranjeros. Es decir, que los expertos de la traducción del casa Surkamp han recibido un gran álbum de los extranjeros que han sido confiado en España. Es decir, que los expertos de la traducción se han hecho en España con los respetos de la traducción no he encontrado el primer indicador para que esto no sea correcto. En el contrario, eso se ha confirmado por todas las expectativas. Creo que la traducción de los grandes libros es una verdadera cultura. Este catebrático de filosofía ha encontrado en Esferas su mayor empresa, a pesar de tener ya una larga lista de publicaciones. Sin embargo, esta trilogía alcanza las 2.000 páginas, ya que mira al interior de los espacios humanos y recorre además el imaginario de la historia, el arte, la literatura, la música pop, la psicología, por nombrar algunos de los espacios que aparecen en esta colosal obra. Para mí fue Esferen una perioda de un gran rato intelectual, de un gran rato, 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 y de un gran rato, 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 que están dispuestos a jugar un español con nosotros juntos. En este momento, hemos encontrado una gran grupo de espectadores. Hay una gran mayoría de personas en Alemania que quieren escuchar, incluso si es la noche de la noche. Contrariamente a lo que puede parecer, esta experiencia no pretende popularizar la filosofía. Para Peter Slotardey, la razón es nítida. La filosofía es no popularizar. Se puede ser, puede ser. Se puede ser, puede ser la forma de la filosofía. La filosofía no se puede ser, puede ser. Las cosas de la vida pueden ser, si se puede ser la filosofía. así que es una muy buena que se presenta, en un solo de decir, lo que queremos porque es decir, que todos los opuestos son un gran trago que queremos que toda la verdad en un versículo y creo que La obra Esferas puede ser leída en castellano gracias a la traducción de Isidoro Reguera, catebrático de filosofía de la Universidad de Extremadura, que además de filósofo es una autoridad en el estudio del pensamiento alemán. Si Sloterdijk se define por algo y se define con respecto a Habermas o a otra gente, si tiene tanta peculiaridad e incluso hasta genial, no solamente se debe a su atractivo, a su comunicación maravillosa con la gente, no solamente con la filosofía académica, no solamente se debe a que es una estrella de la televisión que tiene su programa particular, no se debe solamente a la brillantez impresionante de su escritura, difícil de traducir por cierto, o a la brillantez impresionante de su habla, sino que se debe a que estamos ya un poco cansados de pensar que el hombre es una especie de excrecencia social, de que realmente lo que nos constituye ha sido siempre algo de fuera, la sociología, la historia, lo que nos meten desde fuera. Para Sloterdijk el primado está en la interioridad, el juego va por dentro, el juego va en el imaginario. Lo que le diferencia por otra parte es que, claro, dentro de la interioridad, mejor dicho, la interioridad, dentro de nosotros nunca encontramos subjetivismo, nunca encontramos individualismo. Eso es una invención, como él dice encantadoramente, de la modernidad, de ese sujeto cartesiano, en fin, ya sabemos de sobra de ese sujeto arrogante que creyó que podía constituir el mundo, trascendentalizar todas las cosas. No, no. Lo que encontramos dentro de nosotros mismos es siempre la estructura de pareja, una dúplice unicidad. Sloterdijk devuelve el protagonismo al individuo. Lo humano no está excluido, y de ahí la importancia de los espacios, de las atmósferas o de las esferas en las que se desenvuelve, y la trascendencia también de lo íntimo. Sloterdijk es el imaginario de la cultura, es el imaginario de la cantidad múltiple de datos que da él, desde todo punto de vista del arte, de la antropología, como tú has citado antes, de la psicología profunda, de la mística, de la teoría de la pericolesis trinitaria, por ejemplo, de los santos padres antiguos de la iglesia, del mesmerismo, del Olmo de Boussaint-Sy, donde hacía el marqués de Puisegur, que era un mesmeriano, en torno al Olmo este de Boussaint-Sy, juntaba a los pacientes y los reunía unos de la mano de otros, atados todos al árbol, y pensando que las energías universales iban a caer, a implosionar en aquel momento y a curar a aquella gente. Eso es una burbuja, una de las maravillosas, de maravillosos ejemplos, que pone de una burbuja. Aunque la burbuja primordial de este espacio de que estamos hablando es siempre aquel vientre materno donde el feto vivió durante nueve meses no directamente con la madre, sino con la placenta. La placenta es el compañero íntimo que echamos de menos luego, siempre, en toda la vida, dentro de este lugar absoluto, que sería, dijéramos, el espacio para Sloterdijk. Entonces, si luego tenemos alguna relación erótica o amorosa, siempre nuestra pareja es un recuerdo, una rememoranza, de aquel compañero íntimo que tuvimos, que nos complementó durante nueve meses, que fue la placenta. Su primer volumen está dedicado a ese proceso de creación y acción con las burbujas, con la figura esférica tan admirada por la tradición griega, por sus cualidades de perfección. Sloterdijk nos habla de esa primera esfera que él identifica con la clausura de la madre y cuya reminiscencia será siempre parte de todos los espacios de vida. El lugar absoluto del imaginario, el lugar de la intimidad, pues él lo encuentra, aparte de en el seno materno y todo esto, de lo que habla el primer libro, lo encuentra también en el maravilloso descubrimiento de la filosofía griega, que es el descubrimiento de la esfera. Una figura perfecta, que es la figura de Dios, una figura, como ya decía el ser de Parménides, cuyo punto central equidista de todas partes. Una figura que significa una geometrización de Dios, la geometría de Dios, como dice él, pero no solamente del Dios nuestro, porque luego el Dios cristiano aprovecho esto, del doceion griego. Una geometría que luego Aristóteles aplica en el de Coelho, pues aplica también a esa física de las cubiertas celestes, que significan ese cobijo maravilloso, que, bueno, maravilloso, en aquella época, claro, no entraba, que repito, el gélido frío de las estrellas, porque todo estaba muy bien ordenado en torno a círculos concéntricos. Su visión de las esferas, de esas primeras burbujas, la plasmación de su pensamiento, sigue un sendero en principio bastante alejado de lo que se puede esperar de un texto filosófico. Marcado a veces por el lirismo, las imágenes de un nacedor de burbujas nos conducen por el propio desarrollo del individuo. Las burbujas son estas esferas de intimidad primordiales, que, repito, primordialmente, es la del seno materno, donde el feto con la placenta vive nueve meses, con un complemento íntimo, en una dúplice y unicidad impresionante. Pero también, claro, como Sloterdijk te pone ejemplos preciosos, y con su, realmente, como dije antes, brillante verbo, te pone ejemplos de todo, pues puede ser aquella esfera, por ejemplo, de los místicos, aquella esfera en el cuento, bueno, seguramente fue verdad, pero claro, es muy difícil creer esas cosas, pero bueno, el cuento este no, cuento no, esta historia mística de Santa Catalina de Siena, que llega a Jesucristo, la roba el corazón, la roba, se lo entrega ella, por supuesto, y al día siguiente vuelve y le pone el corazón suyo, el de Jesucristo, dentro de Santa Catalina de Siena. Claro, esa esfera de intimidad es maravillosa, tal como lo cuenta, además, o la esfera de intimidad, por ejemplo, del comentario de Ficino al banquete de Platón, donde Ficino habla de Lisias, Lisias un retor ya maduro, y luego esto Fedro, pues un jovenzuelo, guapo, etcétera, y el amor que sienten uno a otro, pero sobre todo Lisias por Fedro, y cómo Lisias siente que los espíritus sanguíneos de Fedro le van subiendo del corazón a los ojos y por los ojos le salen a Fedro y le llegan a sus propios ojos, a los ojos de Lisias y se meten en su corazón. El filósofo alemán también analiza la conexión entre crisis vitales y los intentos fracasados de conformar espacios habitables, lo que supone la explosión de una esfera y la creación de otras. Es importante reconocer también la distinción entre micro y macroesferas. Sloterday nos habla de cómo mientras las burbujas se mueven en el espacio, su creador está verdaderamente fuera de sí, junto a ellas y en ello. Esferas 1 lo llama Sloterday, lo llama la psicología de las esferas. Habla mucho de psicología profunda, se mete mucho con Freud, sobre todo con el Freud de la objetualidad, para él no existe en absoluto la objetualidad, se mete mucho también con el reflejo del espejo de Lacan, en fin, la psicología de las esferas. En el segundo tomo Globos ya son macroesferas, que son esos complejos culturales, religiosos, políticos, sociales, que se crean que por otra parte también, claro, es una explicación o por lo menos es un criterio de entender un poco lo que realmente es todo este libro en sus tres tomos, que dijéramos que es una gran filosofía de la historia al ejemplo de Spengler, al que cita muchas veces. y Safransky llega a decir que después de Spengler, después del libro de Spengler, de la decadencia occidente y después de los libros de Heidegger, en los últimos 50 años, el mejor libro de todos los últimos 50 años de Alemania es desde luego este. Esferas no nos plantea un debate nuevo, el de los espacios, aunque sí alguna respuesta original. Lo que es indudable es que es necesario plantearse este concepto para encontrar vías de análisis hacia las grandes preguntas. Tras el intenso trabajo intelectual que supone imbuirse de las múltiples vías de reflexión abiertas y resueltas por Slotarday, el pozo que deja reconcilia con la condición de ser humano. Slotarday se pregunta qué son las esperanzas frustradas sino ocasiones para nuevos intentos en un juego que prosigue incansablemente. En todos esos espacios que se crearán tenemos algo que decir. ¡Suscríbete!